No hay que la aguante, Dios mío, no hay que la aguante Esa guitarra que tiene tanto arte Ay, no me lo creo, Dios mío, no me lo creo Te tengo a vivir a la mujer que yo más quiero No hay que la aguante, Dios mío, no hay que la aguante Esa guitarra que tiene tanto arte Ay, no me lo creo, Dios mío, no me lo creo Te tengo a vivir a la mujer que yo más quiero